El Estado... ... se habla muy con esta vez el mundo. Es que dije bastante plata. Pero van a necesitar al Papa... No, no, bastante plata. ¿Van a necesitar al Papa Francisco? Al Papa Francisco, ya looperan para... ... sientarle a... ... las dos sedumes. Y yo también. kommey otro. Vamos a pasarle la bendición a él. Pero por... ... eso la ganará. Puta.